Música Aquí les muestro los ingredientes que vamos a necesitar Una cucharada de consomé de pollo en polvo Media cucharadita de cebolla en polvo Un poco de sal Dos calabazas Una ramita de apio y un trozo de repollo Agua la necesaria Y un chorrito de aceite Lo primero que hay que hacer es picar, pues más bien lavar la verdura Y luego ya la vamos a picar en trozos medianos Música Aquí yo ya tengo caldo de pollo Entonces eso es lo que yo voy a utilizar Y si no tuvieran el caldo de pollo, pues entonces utilizarían el agua Y la sazonarían con el consomé de pollo Con cebolla en polvo Y un poquito de sal Y lo único que vamos a hacer aquí es a vaciar el caldo de pollo Y lo vamos a dejar a que hierva Y pues con nuestra verdura lo que voy a hacer es en un sartén Voy a poner un chorrito de aceite Y voy a sofreírla Después de eso solo la pasaré a nuestro caldo de pollo Y también agregaremos el repollo Y si quieren poner cebolla Pues también se puede hacer en este momento Poniendo primero a sofreír la cebolla Y luego la verdura Música Como pueden ver pues aquí ya agregamos el repollo Y solo lo vamos a tapar Vamos a bajar la flama bien bajita Y la vamos a dejar nomás de 10 a 12 minutos Como pueden ver Pues esta sopa ya está Y es una sopa muy saludable Facilísima de hacer Y verán que les va a encantar Música 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 Si la receta te gustó Anímate a prepararla Los ingredientes los encuentras abajo En la caja de información Recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima Música 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 Música